El amor que yo quiero es un día, pero ni me toca el amor. ¿Sigues pensando en ese problema que tienes? Toma. No te lo había querido dar porque creí que estabas enojado conmigo. Yo lo cociné. Es un agradecimiento de que me salvaras de los tipos que querían abusar de mí. ¿Cocinaste para mí? Sí. Digo, yo sé que no le podemos dar regalos a los internos, pero... pues tú me salvaste la vida. Y aunque la gente diga que eres una persona peligrosa, para mí vas a ser mi ángel salvador. ¿Tú qué? Mi ángel salvador. ¿De qué te ríes? No, 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 espera, espera. ¿Es qué? Perdón, pero es que nadie me había dicho algo tan... tan chido. Ángel salvador. Suena bien. cocina es rico, ¿eh? No, yo ya comí. Neta, ¿crees que soy tu ángel salvador? Está muy rico. El amor que yo quiero es un día, pero... y me toca... ... CC por Antarctica Films Argentina